Como se observa en un video de una cámara de seguridad, la Policía Nacional logró frustrar un hurto a una estación de combustible el pasado domingo en el municipio de Arauca. Los delincuentes se emprendieron la huida pero fueron capturados. Fue más o menos alrededor de las 7 de la noche, estaba siempre congestionada la estación, había varios vehículos, motos y llegaron dos muchachos en una motocicleta Honda 110 creo que ese y que les echara 5 mil pesos, les abasteciera 5 mil pesos de combustible, le eché los 5 mil pesos y al momento que fueron a cancelar pues que no cargaban buscando el dinero en los bolsillos y uno le decía no, que yo le di los 5 mil a usted y el otro no, usted no me dio nada. En ese momento pues había un carro por este lado, por el lado izquierdo y se le colaron unas motos adelante, entonces como quedó espacio por el lado allá yo le dije al señor que metiera el carro por el lado allá para tanquearlo. Los muchachos en ese trámite de que buscando la plata yo le dije que por favor me corrieran la motocicleta para adelante para tanquear el señor que estaba de rato esperando. Edwin Jessy Buscán, trabajador de la estación de combustible, manifestó que cuando los jóvenes de la motocicleta la corrieron un poco pasó una patrulla de la Policía Nacional. Cuando en ese momento ellos corrieron la moto hacia adelante pasó una patrulla de la Policía, la verdad en realidad yo como quedé de espalda no me di cuenta del gesto que ellos estaban haciendo. Ellos siguieron que ahí hablaron, no sé qué hablarían y buscando la plata y la cuestión entonces pasó un cuadrante de la Policía y se regresó. A lo que ellos se regresaron ahí como se evidencia en el video, los muchachos se subieron a la motocicleta que estaba, que se había bajado y emprendieron la huida. Entonces yo grito, no, epa, págueme, porque no me habían pagado los 5 mil pesos. Pero el policía se percató seguramente de que el muchacho cargaba el arma en la mano. Era una pistola traumática, pero de igual manera uno qué va a saber si es un arma de verdad. El bombero dijo que los delincuentes estaban esperando que quedara sola la estación de combustible para poder atracarlo. Yo digo eso porque siempre había gente, yo y son dos muchachos jóvenes, de pronto inexpertos también. Y yo digo que estaban esperando el momento porque ellos ya casi iba a quedar en la isla sola. Ahí se ve en el video que el muchacho ya venía hacia mí, el camisa roja, cuando la policía entró. Y la verdad pues cuando supe fue que me dijeron, no, que lo iban a ir a atracar, aquí agarramos, me han cargado una pistola. A esa hora de la noche, solo permanece un trabajador en la estación de combustible por ser un día domingo. Claro, yo estaba solo, como helero estaba solo en ese momento porque ya, pues los domingos yo recibo a las seis de la tarde. Los días de entre semana sí hay otro compañero que trabaja hasta las nueve de la noche. Pero los domingos, lo que es sábado y domingo, el domingo sí recibo yo a las seis de la tarde solo. La Policía Nacional logra atrapar a los delincuentes que al parecer tenían en su poder un arma de fuego. ¿Qué es la policía nacional?